Sinceramente la temperatura está súper cardíaca, mi Patreon va a estar apareciendo aquí, búsquenme en Patreon y ahí me pueden mandar mensaje directamente y yo los puedo acompañar a comprar su primer autito en esta subasta en especial Y bueno mis amigos, ahora tenemos este Mercedes que estamos viendo acá a este lado Es un Mercedes 2009, auto súper lujoso, 4x4 ¡Wow! Este vehículo sí está súper súper lujoso, espacioso completamente por dentro, tiene muchos detalles en madera 21, 22, no, no se vendió amigos, es de año 2004, miren, una así para el trabajo estaría interesante, solo que esas gastan mucho 2,000 dólares, sold, vendido por 2,000 dólares señores, se vendió por 2,000 dólares, esto estuvo bastante bueno el precio 2,000 dólares por SVM, miren, no todas las veces que ustedes vengan a la subasta van a poder llevarse un vehículo Esto nunca se ve en los videos de los famosos youtuberos que hacen subasta Ellos cuando suben un video es cuando dicen, me compré un auto en la subasta amigos ¿Cuántas veces tuvieron que ir para poder agarrar ese vehículo? Eso no se lo dice, solo se lo dice este pechito Jorge ¿Hemos comido un sándwich? Tal vez creo que tú lo grabaste Sí, ahí está El sándwich sí lo encontramos, hijo Nosotros básicamente manejamos poco más Tú manejaste como por todo, una hora y media, solo por un sándwich Exacto amigos, es el sándwich más caro que me ha salido viajando por una hora y media para comer un sándwich amigos Este es WhatsApp everybody ¿Cómo están mis amigos? Estamos nada más con todos ustedes, hijo, ¿qué andamos haciendo el día de hoy? Bueno amigos, ahorita andamos en la subasta de Baltimore, amigos Y bueno mis amigos, ¿de qué vamos a tratar este video del día de hoy? Vamos a ver los carros que se van a vender el día de hoy en la subasta Si ustedes quieren ver los precios de estos vehículos, véanse el video en vivo que grabamos en esta misma subasta, ¿sí o no, hijo? Sí, vamos ¡Vámosle! ¡Vámosle con Tokio! Y bueno mis amigos, acá andamos con el Chitote el día de hoy Tratando de grabarles algo, mucha gente quiere subastas Aquí estamos que en la subasta de Baltimore Auto Action ¿Por qué venimos a esta subasta? Porque en esta subasta hay de garantía de motor y transmisión Por eso estamos aquí Aunque los vehículos están caros amigos, pero ni modo, ese es el precio que hay ¿Qué vamos a hacer? ¿Está, brother? ¿Qué vamos a hacer? Así es mis amigos, está bastante frío el día de hoy Vamos a comenzar que autos tienen a la venta el día de hoy, amigos Vamos a ver Bueno, para comenzar amigos, tenemos este vehículo, es un 2013 ¿Por qué tal te parece este hijo? Me parece muy bien, la verdad amigos Se miren, nítido, 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 la verdad Parece un auto familiar más que todo, la verdad Y bueno mis amigos, venimos a grabarles un ratito Pero sinceramente la temperatura está súper cardíaca Súper fría amigos La verdad es que ni es tanto, son 30 Son 30 grados, pero hace demasiado viento Demasiado viento Que no podemos estarme afuera Es que amigos, es una sensación horrible Si ustedes viven en Estados Unidos, ya sabrán cómo es Pero si ustedes son de Latinoamérica, amigos Bueno, yo que viví en Guatemala, yo nunca había experimentado nada de eso allá Pero acá sí, se siente como que todo el viento recorriendo tu cuerpo Hay que cogerles como por unos segundos y después se va Está cardíaco, ahorita nos venimos a meter dentro de un carro Porque afuera está crítico Es más, la batería del micrófono se nos agotó así por el frío El frío agota las baterías, por si ya no saben Se las lleva pero de volada La cámara lleva la segunda batería Porque la primera ya valió, la verdad que sí Miren cómo está el viento Ven cómo se mueven los árboles ahí Está súper fuerte el viento que está haciendo afuera Miren, está increíblemente fuerte Así es mis amigos, bueno Voy a dejar a Chito aquí un momento De este lado, voy a ir a grabar este autito Y este otro que está acá Y después me voy a venir a meter Y después vamos a grabar los otros dos de ahí O sea que vengo Y así es mis amigos, miren este autito que está aquí a este lado Este es un Ford, la verdad que es un Ford eléctrico Me gusta muchísimo Es un auto pequeño, más o menos como para una familia Yo creo que estaría perfecto Ya que no gasta mucha gasolina Y como les digo, como es eléctrico No sé si es híbrido o eléctrico completamente Pero es un 2013 Y creo que valdría muchísimo la pena Para las personas que quieren comprar un carrito Por ejemplo, para su hija que está yendo a la universidad O para el college o algo así Estaría muy interesante La verdad que este sería el autito Me gusta muchísimo Porque como les digo Es como que eléctrico ahí dice energía Entonces significa que es electricoation Está bastante bonito A mí me gusta lo personal Me gusta muchísimo La parte de adentro está muy bonito también Vamos a entrar a verlo Miren cómo se ve de adentro Lo que me gusta de estos autos amigos Es de que están muy bien cuidados Con la parte de adentro Acá tenemos la pantalla Que está bastante buena Tenemos el interior que es de piel En un color bastante bonito también Y tenemos por supuesto Su Sunrof o Quema Coco La verdad que está bastante interesante Así es amigos Por eso me gusta esta subasta Porque les da garantía de motor y transmisión Y miren qué bonito está Está bastante hermoso El interior en color beige Ya saben Si a alguno de ustedes Les interesa venir Y quiere hablar conmigo Para que yo los acompañe A esta subasta Mi Patreon va a estar apareciendo aquí Búsquenme en Patreon Y ahí me pueden mandar mensaje directamente Y yo los puedo acompañar A comprar su primer autito En esta subasta en especial No más en la de Laurel Estamos viniendo a Baltimore Auto Action Así que ya saben Vamos al siguiente vehículo Y bueno mis amigos Ahora tenemos este Mercedes Que estamos viendo acá a este lado Es un Mercedes 2009 Auto súper lujoso 4x4 Está muy interesante también Me gusta mucho Lo único es que a mi punto de vista Este no sería el auto que me compraría Yo creo que para mí A mi punto de vista Este es mucho lujo para mí como persona Pero no sé Hay personas que les gustan mucho Los autos lujosos Esta pudiera ser una muy buena compra para ellos Pero sí amigos Si ustedes quieren ver el precio No se les olvide que hacemos videos en vivo Así que ahí pueden ustedes ver el precio De los vehículos que se están vendiendo En esta subasta Ahí estamos mis amigos Vamos a ver la parte de adentro Wow Este vehículo si está súper súper lujoso Espacioso completamente por dentro Tiene muchos detalles en madera Me gusta Está bastante bonito No tenemos las llaves para revisarlo Creo que ya lo pasaron Las llaves se quedaron adentro Pero wow Está muy lujoso amigos Miren esto El interior en color como beige Cafecito Está muy bonito Miren estos detalles Por ejemplo Miren estos detalles en madera Que tiene este vehículo Está muy bonito Más detalles en madera Aquí a este lado Miren acá Muchos detalles en madera Incluso trae hasta el sillón dibujado El sofá El asiento dibujado Aquí miren Para que ustedes puedan acomodar la silla Como ustedes quieran La parte de abajo Lo suben Eso es lo bonito De estos vehículos Que son súper lujosos Pero sinceramente Para mí A mi punto de vista Pues yo no No me gustaría tener algo así Ahorita vamos a ir a ver la parte de adentro A ver que tal está Pero sí Veo que está bastante grande Especialmente para una familia Creo La verdad ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gustaría tener una Kia como esta o no? Vamos adentro Y bueno mis amigos Aquí estamos en la parte de adentro Y bueno mis amigos Aquí estamos en la parte de adentro De la Kia Está bastante interesante Y nos topamos una vez más Con el Chitoski Hijo ¿Cómo ves esa camioneta? Pues muy bonita Una camioneta familiar Como la primera que nosotros vimos Ajá Está bastante interesante Tiene dos zoom rows Miren aquí Tiene dos Uno lo tiene aquí A este lado Y el otro está allá atrás O sea tiene dos Está bastante interesante Porque eso le da como que un toque especial Tiene como que más luz en la parte de adentro Tiene algunos detallitos en la tapicería Pero en sí en sí Se ve muy pero muy entera ¿Cuánto cuesta o cuánto? Esta no sé cuánto cuesta Yo creo que esta no se va menos de 8 mil dólares Lo calculo yo Vamos a ver cómo se ve la tapicería Y bueno mis amigos Aquí pues ustedes pueden ver Cómo está la tapicería Algunos detallitos Como por ejemplo Estos están aquí a este lado Que es como que está despegando un poco Un poco sucio también Pero aparte de eso Todo está nítido Este es el tipo de carro Que ustedes ven en un dealer Al 100% Y ahí vamos a Chito Juan ¿No? Claro que sí Miren de este lado La parte de atrás Tenemos un auto con dos Con tres Es de tres filas de asientos O sea que cabe mucha gente aquí adentro Y como les digo Tiene doble zoom row Entonces está bastante interesante Así que vamos a pasar Al siguiente vehículo Vámosle Y bueno mis amigos Esos son algunos de los vehículos Que hay aquí Hay muchos vehículos más Fijo Hay bastantes autos aquí ¿No? Hay muchísimos Hay bastantes Entonces lo que vamos a hacer ahora Porque está muy frío Vamos a entrar directamente a la subasta Y les vamos a mostrar un poquito más En cuáles son los precios En los que los vehículos están vendiendo Así que vamos Y bueno mis amigos Ya estamos adentro de la subasta Aquí es donde todo sucede Para venir a comprar aquí amigos Tienen que pasar primero inscribiéndose Y después de inscribirse Primero revisar el auto Después de inscribirse Y tercero ya entrar aquí a la subasta Donde se está llevando a cabo ¿Verdad hijo? Verdad hijo Lo único es que vengan con muchos suéteres Porque está muy frío De hecho amigos Acá tienen cosas que faltan como calor Como calentadores Porque la verdad es que hace muchísimo frío Ajá La verdad que sí Pero ya estamos aquí adentro Y están pasando los vehículos Vamos a ver en cuánto se terminan yendo el día de hoy Nosotros andamos en busca De una camioneta para el trabajo La jefa me encargó una Así que si vamos a pasar una Le vamos a tirar el flow A ver si logramos agarrarla ¿Verdad que sí hijo? Sí ¿Sí hijo? Sí ¿Verdad que sí hijo? Sí Vamos a ver Y bueno mis amigos Tenemos esta Es una Mercury Miren una Mercury Bastante bonita Vamos a ver en cuánto se termina yendo ¿Cuánto creen ustedes? Va por 1.800 2.000 dólares 21-22 señores 21-22 No, no se vendió amigos Años 1.400 Miren Una zipa El trabajo estaría interesante Solo que esas gastan mucho Y ahora tenemos un carrito pequeño Este es un 2005 Mazda Mazda 2005 500 750 señores 17 1.700 dólares 2.000 dólares Pide 2.000 dólares 21-22 21-22 21-22 21-22 21-22 Pide 2.400 dólares señores Vamos a ver Nada, nada, nada Hijo, hijo No se vendió por 2.400 Está muy cara ¿no? Pero pues los cargos de aquí valen la pena Dice 2.000 dólares Tenemos una Ford Explorer señores 3.200 3.500 dólares 3.300 No señores No se vendió No se vendió amigos Vamos a ver si pasa otro vehículo por aquí Por este lado A ver si pasa uno que valga la pena Hacer una 2010 4x4 Explorer Y bueno mis amigos Tenemos un BMW BMW Vamos a ver en cuanto termina yendo señores 1.000 dólares 1.500 1.700 2.000 dólares 2.000 2.000 El señor le está tirando flow bastante Miren 2.000 dólares Soul Vendido por 2.000 dólares señores Se vendió por 2.000 dólares Esto estuvo bastante bueno el precio 2.000 dólares por SBM Miren Ahora se viene otro El señor Él se lo llevó Miren Él se lo llevó Y bueno mis amigos Ahora tenemos el auto número 73 2011 Chevrolet 1.000 dólares 1.500 2.000 dólares 2.100 señores 2.200 2.300 2.400 2.300 2.400 Nada señores Y bueno mis amigos Lamentablemente Una vez más Y por segunda ocasión El poder de la hierba Abre la mente Va a no hacer la canción De comprar un machete Va Esa era la canción De control machete Brother ¿Qué estás pasando? Hijo Venimos por gusto A este frío hijo Venimos por gusto La subasta todavía está amigos Pero ninguno de los autos Que va a pasar De ahora en adelante Nos ha llamado la atención Ya lo que nosotros queríamos Ya intentamos agarrar Pero lamentablemente No se pudo ¿Cuál era la lección Que yo les quiero dar hijo? Pregúntame Y para va ¿Qué lecciones quieres dar? Decime ¿Qué lecciones les quiero? Ok La lección Ya gracias Chito Que me preguntó La lección que yo les quiero dar amigos Es de que No todas las veces Y ustedes vengan a la subasta Van a poder llevarse un vehículo Esta es la segunda vez Que les muestro Esto nunca se ve En los videos De los famosos Youtuberos Que hacen subasta Ellos cuando suben un video Es cuando dicen Me compré un auto En la subasta amigos Pero no les preguntan ¿Cuántas veces tuvieron que ir? Para poder agarrar ese vehículo Eso no se lo dice Solo se lo dice este Pechito Jorge Tienen que venir muchas veces A la subasta Para encontrar el vehículo Que ustedes quieren Así que mis amigos Ha sido un gusto Y un placer estar con ustedes El día de hoy Hijo ¿Qué más le vas a decir? Pues amigos Esa fue la lección Que van a aprender el día de hoy Al final de cuentas Es una subasta No siempre salen Los peces gordos Los peces jugosos Que uno quiere Unos 2015 No siempre salen así Pero ven constante Ven constante Y vas a agarrarte En tu buen carrito Exacto amigos Como dijo Chito Martínez El flow es el flow Bueno no dijo eso Eso lo dije yo Pero mis amigos Ese es el punto Que yo les quiero decir El punto es de que Tienen que venir varias veces Para poder agarrar el carro Que ustedes quieren ¿Si o no hijo? Si amigo ¿Si o no hijo? Si amigo Hijo Si o no Si mi general A lo que si venimos Y si encontramos Fijo Fue un sándwich Si amigo Nos vamos comiendo sándwich Que tal vez creo que tu lo grabaste Ahí esta El sándwich si lo encontramos Hijo Venimos básicamente Manejamos Tu manejaste como por todo Una hora y media Solo para un sándwich Exacto amigos Es el sándwich más caro Que me ha salido Viajando una hora y media Para comer un sándwich amigos Es que literal amigos Viajamos una hora y media Para un sándwich Exacto amigos Bueno mis amigos Hace un gusto estar con ustedes El día de hoy Ya saben que yo soy Jorge Martínez Y yo soy Tossi Y nos vemos En un nuevo video Bye bye